Oye, pasamos las ovejitas, pasamos las ovejitas y las contamos. Mira, ese es el cerdito, ¿no? ¡Qué guay! Pasamos las ovejitas, venga, con la otra mano, con la otra mano, usamos las dos manos. Cogemos la otra mano, la otra mano, Cristian, con la otra mano, venga, pasa las ovejitas, venga, pásalas. Una, dos, que guay, oye, y el gallo canta, Cristian, canta el gallo. Sí. Muy bien, oye, y el gallo, ¿qué hace el gallo? ¿Qué hace? ¡Muy bien! ¿Quién es? ¿El caballo y la? Vaca, ¿verdad? El morino del viento, muy bien. ¡Vaca, el gallo, muy bien! ¡Vaca, el gallo! 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 ¡Gracias!